La cineasta Ana Hurtado sufre de nuevo el acoso de quienes defienden el bloqueo a Cuba. Ana publicaba una foto, un tuit, en una playa cubana y lanzaba un mensaje de apoyo al turismo en la isla. De inmediato, insultos, amenazas y el habitual machismo delictivo. Después de su exitosa denuncia de la situación del acoso ilegal al consulado de Cuba en Barcelona por parte de contrarrevolucionarios, Ana Hurtado es blanco, ya desde hace tiempo, de los odiadores pro bloqueo a Cuba. Vamos a conversar con Ana Hurtado. Ana, primero que todo, ¿por qué haces esta llamada a hacer turismo en Cuba? Bueno, he estado casi dos semanas en Cuba. Es la primera vez que voy a una playa en Cuba porque siempre que he estado en Cuba he estado trabajando. Las primeras veces que he ido he estado rodando con el documental y esta vez he tenido una agenda más cultural, más dentro de lo que es el mundo de la comunicación. He estado dentro del coloquio Patria, pero también he estado en actividades en los barrios, en hospitales, con gente del pueblo. Y decidí ir con un grupo de comunicadores, que formaron también parte del coloquio, a la playa. Fuimos a las playas, en matanzas, en laderos, y la verdad es que me sorprendió bastante ver cómo era el tipo de turismo y el tipo de atención que había. Es un turismo seguro, es un turismo sostenible, es un turismo inclusivo. A diferencia de otros países donde yo he estado, en Cuba puedes estar tranquilo y siendo mujer, como soy yo, tranquila por la calle, que no te pasa nada. Yo en otros países he estado, por ejemplo, y a partir de las 6, 7 de la calle no puedes salir por la noche porque te puede pasar cualquier cosa. Yo, como nunca he estado en Cuba haciendo turismo, no podía hablar desde esa perspectiva de turista. Pero quise vivir un día como si fuese una turista e ir a Varadero, que es como el destino turístico más famoso de Cuba. De hecho, según TripAdvisor, que no lo dice ningún medio de comunicación cubano, sino TripAdvisor, es la segunda playa mejor del mundo. Entonces, bueno, yo como si yo no conociese la realidad cubana, si yo fuese una simple ciudadana más española, europea, que no conociese nada de Cuba, me gustaría que me contaran la verdad sobre Cuba. Y aquí nos vemos fulminados por los medios de comunicación y por las redes sociales con cosas de Cuba que no se corresponden con la realidad que vive la isla. Aquí nos meten cosas que, bueno, vas a Cuba y luego te das cuenta de que no son verdad. Por eso fue que decidí hacer una serie de tweets a favor del turismo, porque a pesar de que en Cuba puede haber necesidades que se han visto recrudecidas después de lo que es el COVID-19, que también hay necesidades en cualquier país del mundo, porque esto es una pandemia que ha afectado a todos los países del mundo. Y en Cuba, teniendo un bloqueo como el que tiene, económico, social, cultural, comunicativo, cada vez más recrudecido y que tiene necesidades, Cuba sigue hacia adelante y creo que el turismo es algo imprescindible para que la isla siga saliendo adelante. Entonces yo pienso que es una gran ayuda que la gente vaya, que la gente la conozca, que la gente vea cómo es su pueblo, que la gente vea cómo son sus playas, que son, o sea, a nivel natural Cuba es un paraíso, no ya solamente playas, sino montañas, sierras, todo tipo de, para los amantes del deporte, para los amantes de las actividades naturales, para los amantes de la cultura, para los amantes de la danza, hay de todo, cualquier cosa que uno quiera consumir en sus vacaciones lo puede encontrar en Cuba. Y yo no había caído nunca en esto, que cualquier cosa que tú quieras hacer lo puedes hacer en Cuba y puedes visitarlo y siempre vas a estar seguro y encima estás en pleno Caribe. Y bueno, esto ayuda también a que el país económicamente pueda salir adelante, porque no nos podemos olvidar que vive un bloqueo desde hace más de 60 años, que el bloqueo con el COVID-19 está cada vez más recrudecido y que esto pues ayudaría bastante a que la isla pudiese seguir adelante, como siguen haciendo, con dignidad. Entonces, bueno, pues yo creo que fue una iniciativa para que la gente conozca Cuba, para que no se lo cuenten, para que lo vean con sus propios ojos, de cuál es la verdadera Cuba, de cómo es el pueblo cubano y cómo va hacia adelante, contando con todo lo que tiene cualquier país del mundo y que se puede disfrutar y que está ahí y que en avión desde España son ocho o nueve horas y que es económico ir, porque hay vuelos con cualquier agencia de viajes y es bastante económico y seguro. Ana, cuando publicas tu fotografía en una playa cubana, inmediatamente te dicen que eres una privilegiada, que la gente en Cuba no puede acceder a ese turismo, etcétera, etcétera. ¿Qué dices sobre esto? Bueno, ellos atacan porque la gente que ataca es la gente que quiere asfixiar a Cuba. Dicen que Cuba no tiene acceso al turismo. Quien no va al mar es porque no quiere. Yo fui a la playa, no me hizo falta entrar en ningún hotel para bañarme. Los hoteles están hechos pensados para los turistas, para atraer una fuente de ingresos a la isla. Yo, por ejemplo, aquí en Barcelona no se me ocurre ir a un hotel. Yo resido en Barcelona y no se me ocurre ir a un hotel para ir a la playa. Eso está pensado para los turistas que vienen a dejar ingresos a Barcelona para que la ciudad crezca. Pues en Cuba es igual. Los hoteles que están a pie de playa están pensados para los turistas que vienen a la isla a dejar fuente de ingresos porque el turismo es el principal ingreso que tiene la isla. Entonces, los hoteles sí que es verdad que son de primera categoría para que cuando venga, o sea, hay de todos los tipos, ¿no? Pero para que cuando vengan los turistas estén con confort y puedan disfrutar de todo. Y dejen, o sea, aquí el mismo dinero que se dejarían en cualquier otro país, que se dejarían en las Maldivas, en República Dominicana, en las Islas Seychelles. Y es muy importante para la economía cubana porque no tiene Cuba que envidiarle nada a ningún otro destino turístico. Y ya que Cuba no puede desarrollarse económicamente porque está bloqueada, porque con cualquier país que Cuba quiera interactuar económicamente, Estados Unidos la sanciona, el turismo es súper importante. Entonces, todos aquellos que atacan al turismo lo hacen con muy mala fe y con muy malas entrañas porque saben que ya el bloqueo asfixia al pueblo, entonces quieren atacar al turismo para que el pueblo siga asfixiándose. Y bueno, pues ellos pueden seguir atacando, pero la gente cuando va a Cuba se enamora. La gente cuando va a Cuba y ve lo que son sus playas y ve lo que es su gente, ve lo que es la solidaridad, la hospitalidad del pueblo, los espectáculos culturales, la música, no nos podemos olvidar de la música, la gente vuelve. Entonces, es muy característico que dicen, no, en Cuba hay colas para el pollo, que también aquí en España desde lo de la pandemia también hay colas para recoger comida y España no está bloqueada. En España hay necesidad, España no está bloqueada. En Cuba sí que es verdad que puede haber colas para alimentos y que las hay, no vamos a negar lo innegable. Las hay porque la pandemia ha sido un revés fortísimo, porque el bloqueo se ha recrudecido con nuevas medidas, quieren ahogar más al pueblo cubano y esta gente que ataca dice, no, hay colas para comprar pollo. Pues bueno, nosotros vamos a fomentar el turismo para que entre dinero a la isla y esas colas desaparezcan. Y esta gente no, esta gente quiere, los que odian a Cuba, quieren que no haya turismo para que las colas sigan. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar de la gente que odia y de la gente que quiere que Cuba no avance para ellos poder seguir diciendo que Cuba no avance? Pues la gente que amamos a Cuba, los cubanos que son revolucionarios y que eligen cada día su revolución, pedimos que venga turismo, todos los de dentro, los de fuera, para que Cuba avance económicamente y las necesidades se vayan remojando, que necesidades, como digo, hay en todo el mundo. Pero aún así en Cuba nadie se muere de hambre. En otros países del mundo, y no países del tercer mundo, sino países del primer mundo, hay gente que se muere en la calle de hambre y de frío. La virulencia con la que te atacan, el odio con el que te amenazan por decir ciertas verdades, por denunciar el bloqueo a Cuba. A mí, personalmente, me parece que es demostración de tu victoria moral y política sobre estas personas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que se puede decir que es una victoria de todos los que estamos orgánicamente, porque a nosotros no nos paga nadie, nosotros ponemos el corazón por delante y el amor a Cuba. Entonces sí que se puede considerar una victoria que se haya desatado toda esta artillería del odio con cuentas falsas, con personas con muchos perfiles, atacando a Cuba. Porque no nos atacan a nosotros, atacan a Cuba. Con odio a mí, por ejemplo, no solamente a mí, a un montón de personas. Pero a mí, por ejemplo, y ahí te das cuenta de quiénes son las personas que quieren, o sea, que van contra Cuba y que quieren, como ellos dicen, pedir libertad para Cuba. A mí, en mi caso, me atacan por ser mujer, porque todos los insultos que recibo y todo el acoso que recibo son ataques machistas, ataques sexistas, ataques misóginos. Entonces, bueno, también es muy bueno que la gente y la comunidad virtual vea pues la diferencia en la naturaleza de mensajes, ¿no? ¿Qué mensajes vienen de un lado y qué mensajes vienen de otro? ¿Cómo son los mensajes que vienen de nuestra parte, no? Con razones, con argumentos y qué mensajes vienen de la otra. Con insultos, con ofensas, con amenazas, con denigraciones, con humillaciones. Yo ayer solté una iniciativa en Twitter, que creo que esto puede venir bastante bien, y es que todas aquellas cuentas que nosotros veamos que tengan cierto número de seguidores, por ejemplo, menos de 100 o de 150, y que viertan odio, que les bloqueemos. Porque veo últimamente, como decíamos, ¿no? Que hay cuentas que no paran de comentar con 8 seguidores, con 20 seguidores, creadas hace un mes, y es como estas cuentas o son robots, o son gente que se las ha creado solamente para meter odio y soltar hashtag de odio. Pues entonces, yo ya sé que hay gente que lo está haciendo y estamos bloqueando cuentas, porque me vienes a llamar, como me llaman, ¿no? Pues prostituta, estas cosas que ellos hacen, ¿no? Que ahí te das cuenta de, bueno, pues con qué tipo de artillería tienen los que odian. A bloquear cuentas, yo me puse un número, 100, 150. Ya sé que quizás es un número un poco elevado, pero da igual. Viertes odio, por lo menos que trabajen. Si quieren, bloqueadas. Todas estas cuentas bloqueadas y sí que es verdad que se han activado bastante y ¿será que algo estamos haciendo bien? Porque la batalla, la información es poder y la batalla es comunicacional. Las batallas, a día de hoy, como dijo el comandante Fidel, revolución en sentido del momento histórico y en este momento histórico la batalla es comunicacional y la batalla está en las redes sociales. En los medios de comunicación, pero en las redes sociales, a ellas tenemos acceso todo el mundo. Entonces, al estar la batalla en las redes sociales, pues todos tenemos acceso a la información y todos podemos soltar información. Y creo que el pueblo cubano y los amigos de Cuba estamos teniendo bastante información, o sea, bastante poder en la información porque estamos demostrándole al mundo cuál es la naturaleza, lo que nos mueve y ellos están moviendo, o sea, están demostrando que nos mueve el odio. ¿Cuáles son sus tweets? ¿Cuáles son los nuestros? Y sinceramente los tenemos infartados. Yo también solté un tweet que se llama La gusanera infarta, que es un poco cómico, pero los tenemos infartados, trabajando, gastando dinero y bueno, la verdad es que nosotros no gastamos dinero, nosotros gastamos amor y ellos gastan dinero, pero es lo que les queda a partir de ahora porque contra el corazón de un pueblo y contra el amor a un pueblo, por mucho dinero que gasten, no van a poder hacer nada. Por último, cuéntanos de tu reciente visita a Cuba porque has estado participando en un importante encuentro de activistas de la comunicación de varios países. ¿Cómo ha sido? Bueno, el Coloquio Patria ha sido una experiencia muy importante. Es la primera vez que yo me he visto parte, o sea, he formado parte de un grupo de comunicadores, de profesores, de influencers, que están dentro de mi misma batalla, que es la batalla comunicacional y por la verdad de Cuba. Ha estado gente como Javier Couso, Carlos González Penalba, Bruno Lonati, Jerónimo Zarco, una gente, Ana Silvia Fernández, gente que yo conocía de redes sociales pero que no había tenido nunca la oportunidad de ver en persona y gente que me ha hecho sentir que en esto no estamos solos, sino que estamos todos unidos como por así decirlo en una gran tela de araña, en unos hilos que salen desde Cuba al mundo y esa verdad se expande y que por mucho que intenten empanearla no se puede tapar el sol con un dedo. Para mí ha sido también muy importante, extremadamente importante la presencia de Abel Prieto, el director de la Casa de las Américas y lo que en sí representa la institución de la Casa de las Américas, porque hemos aprendido muchísimo de él, muchísimo también de lo que es el papel de la cultura y las reuniones con el presidente Miguel Díaz-Canel y bueno, en general darnos cuenta de lo importante que es hoy en día la batalla comunicacional, que la batalla es de ideas. Ya en su día José Martín, cuando fundó hace 130 años el periódico Patria en Nueva York, él empezó a combatir con las ideas desde el periodismo y él fue un pionero, él fue un pionero y y ahí es un legado que él le dejó al pueblo cubano de que se puede combatir y se debe combatir con las ideas y yo me he reafirmado en esto que hay gente que y lo estamos viendo en el contexto actual hay gente que combate con armas, hay gente que combate con dinero, hay gente que combate con odio, pero yo he salido de este Congreso Patria reafirmada junto a mis compañeros y compañeras y junto a a la gente de Cuba, al pueblo de Cuba que debemos y estamos combatiendo con las ideas. Bueno, pues muchas gracias Ana una vez más por tu testimonio comentar para despedirnos que es conveniente enlazar los ataques en la red Twitter a Ana Hurtado con una nueva campaña anticubana de nuevo con la etiqueta SOS Cuba a partir de centenares de cuentas ficticias y de mucho mucho dinero es la batalla comunicacional como bien ha dicho Ana Hurtado una batalla de dinero y odio contra corazón amor y solidaridad con Cuba hasta la próxima SOS Cuba 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 SOS Cuba